En el día de hoy se dio a conocer el Decreto de Reglamentación del Espacio Público en plazas y centros de Cartagena. A partir de ahora, las plazas de Santo Domingo, San Diego, La Trinidad, Fernández de Madrid, entre otras, estarán reglamentadas por el Decreto 0356 de 2015, por lo que comerciantes y propietarios de establecimientos comerciales que se ubiquen en estas zonas deberán pagar por dicha ocupación. Sin embargo, las dudas sobre una adecuada reglamentación del espacio público genera polémica ante una calle que fue habilitada exclusivamente para el restaurante Juan del Mar. Y entonces alguien decía, una cosa es que usted ceda, que usted ceda una plaza, pero ceder una calle de uso público no es posible. A eso tenemos que revisarlo. Y aparte de eso, aquí no le están brindando al vendedor ambulante la oportunidad de tenerlos concentrados. Aquí se organiza la parte privada, yo le entiendo competitividad, yo estoy de acuerdo con eso, pero por favor, también hay que ayudar a la gentecita, pobre, a la gentecita hay que organizarla. Si el distrito quisiera, así como quiera ser, una calle de casco azul, tiene que decir, en esta calle van a vender sombreros, esta calle es para vender zapatos, esta calle es para todos los pintores y los cuadros, y además unas seis, siete calles. El cabinante también hizo referencia a la labor que desempeña el actual gerente de espacio público del distrito, Adelfo Doria, e indicó que en la actualidad la regulación del espacio público presenta fallas. Ah, y si él tiene varios pedidos en eso y no hay un resultado, o sea, para mí la calificación es mala. Tenga la culpa quien tenga, porque si él se siente limitado por otras dependencias, su papel es denunciar, es enviar ante el consejo, es que yo no puedo hacer esto por esto. Entonces yo no entiendo, o sea, no da soluciones. Y cuando una persona no da soluciones y cuando el espacio público de la ciudad no está bien hecho, nosotros tenemos que decir que algo falla, paquetes como falla, paquetes como decir, hay algo armado, pero no hemos encontrado un contenido. El recaudo anual del distrito por el uso de espacios públicos es actualmente de 269 millones de pesos y con este nuevo decreto de regulación y aprovechamiento pasaría a cero en más de 3 mil millones.